El Eretz Kenan Estamos en Prashat Metzorah Cuando los traiga a la Tierra de Kenan, a la Tierra de Israel Ayer Anim Naten Lajem, que yo les voy a dar Le Ajuzah, para que ustedes vivan ahí Para que sea como herencia Y cuando yo ponga la lepra en las casas En la Tierra donde van a heredar Así es el versículo Para que se vayan Esta noticia, este anuncio Ayer me está anunciando que Ellos van a tener lepra Todos Le Fih Yitminu Emorim Matmoniot Yelzah Bekirot Bateem Kol Arvain Shana Yayu Israel Bamizbar Así explicará allí ¿Por qué? Porque los Emorim, el Emoreo Que vivía en la Tierra de Kenan Si Ellos Escondieron Sus tesoros Oro Y plata En las paredes de las casas Durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto Ellos escondían sus tesoros En las paredes de las casas Para no darle nada Y cuando Hashem pone la lepra en la pared de la casa Entonces el yudí tiene que romper la pared Para hacerla de nuevo Y va a encontrar el tesoro Ah Entonces Pregunta el Rav Shlomo Levinstein Chilita Pregunta Entonces acá la lepra esta ¿Es un castigo? ¿O es una recompensa? Para el que rompió la pared ¿Castigo o recompensa? Así preguntó el jazón Oshayau Y contestó Y contestó Ajen Dice Si es cierto Acá La lepra fue positiva No Todo depende de la persona La persona Claro, seguro Dice En algunos casos Esto viene como un castigo Y en otros casos Esto viene como un premio Como una recompensa Y así dijeron nuestros sabios en el Midrash En el Baikra Rabah Cuando vengan a la tierra de Israel Y yo les voy a colocar La lepra en las paredes de la casa Donde están viviendo Uno dijo Dijo Lo que está escrito en el Telín Achtobl Israel Eloquim Le Bare Lebab Dice Y es Y es bueno para Israel Ajen es bueno para Ajen Porque sana el corazón Algo así dice el Telín Dice Entonces va a ser para todos Si esto va a ser bueno Es bueno para todos ¿No cierto? Al Mundo Mar ¿Qué quiere decir? Dijo No es No es para todos No Es para el que tiene sano el corazón Ah Lebare lebat Para los de corazón sano El Ushelibabari El que tiene el corazón sano Porque cumple mis vot Y si la persona No es No No cumple Si la persona No se comporta No A ver Momento Momento Moment Lo Y Dice acá, hay un versículo más atrás, un versículo más atrás, que dice que si la persona no tiene lepra, ¿qué pasa? ¿por qué? Porque la lepra venía primero a la pared de la casa, si la persona hace teyugá, o sea, si no hace teyugá hay que tirar la casa abajo, después la lepra va a los utensilios de la casa, como dijimos, de cuero y de madera, y si la persona no hace teyugá después a la ropa de él, y si no hace teyugá después a él mismo, entonces ¿qué pasa? Si esta persona no, no tiene lepra, no se recupera, no, esta persona no llegó a tener lepra, dijo Rab Amemuná, ahí en la Gemara, Afilu Betam, Shekatub Bahem, Betem Soni, Son, Mariti, Adam Atem, Lo Yenagu, las personas que se comporten, ustedes son mi rebaño, son mi rebaño de ovejas, y yo los conduzco a ustedes, Yo los digo, ustedes son los hombres, ustedes no pueden llegar a tener la lepra, porque ustedes tienen que cumplir la voluntad de Shein, que por eso Moshe Rabenu les advirtió a Israel, y le dijo cuando vengan a la tierra de Israel, De acuerdo a esto, podemos ver lo que dice el versículo, porque está escrito en el Midrash, Moshe Masirle Israel, que Moshe previno a Israel, tenía que haber dicho, Moshe, le dijo a Israel, le dijo, porque previno, Ella y a Israel Omar, lo que podemos contestar, cuando una persona de Israel, ve, la, la mancha de lepra en la casa, Entonces, él puede pensar, dos cosas, dos cosas, dos cosas puede pensar cuando ve la mancha de lepra en la casa, o, que él es digno de una recompensa, y Hashem quiere que él tire la casa abajo, para encontrar lo que hay, o, al revés, Entonces, la lepra vino, para que encuentre los tesoros que escondieron los emorinos, en la casa, o, que vino a él como castigo por el pecado, y por eso, entonces, Koyor Hu, no le, no, no le pega a él directamente primero, sino que le pega a la pared de la casa, por eso, viene a la casa primero, Y si él no arregla sus acciones, entonces, la lepra va a ir, después a los, a los muebles de la casa, después a la ropa de él, y finalmente al cuerpo de él, por eso, cuando la persona ve, la lepra en la casa, entonces, y él no sabe, no sabe cuál es el motivo, y él sospecha, tal vez, viene como castigo, porque tal vez él hizo algo malo, Pero, entonces, él va al cohen, y le dice, mire lo que me pasó, tengo, tengo manchas, en la pared, en la pared de mi casa, y yo sospecho, que esto viene a mí como un castigo, y tal vez, entonces, tengo que modificar mi conducta, Por supuesto, por supuesto, ahora, Koyor Hu golpeó en mi casa, solamente, pero, a continuación, hay peligro de que me pegue a mí también, eso Por eso, dice el Midrash, que Moshe advierte a Israel, a que advierte a Israel, a la persona, que vaya al cohen, y que el cohen haga tefila por él, para que, no tenga, no sea nada, que haga tefila por él, y no por la casa, la casa no importa, la casa que la tienen abajo, y que encuentran el tesoro, pero que haga tefila por él, para que él esté bien, y que él haga tefila, y vaya por el camino de allá, Muy bueno, muy bueno, muy bueno.